IGEA asegura que el plan no era desconocido y siente el respaldo del Gobierno. Nosotros sentimos el respaldo absoluto del Gobierno. De hecho, hoy, el presidente del Gobierno, lo primero que ha hecho es manifestar a la consejera de Sanidad su absoluto respaldo. Si alguien pensaba que las cosas iban a seguir igual, pues naturalmente se equivocaba. Y le pide al PSOE que rectifique. De ninguna manera. Vamos a tolerar. Que nadie diga, ni que esta Junta, ni esta consejería de Sanidad utiliza como cobayas a nadie. A las críticas que han llegado del propio Partido Popular, como las de la presidenta de la Federación de Municipios, también responde. Oiga, tengo el documento, esta es mi crítica, no tengo el documento, espero a tenerlo. Por lo menos cuando uno está en un Gobierno de coalición. Cree que la contestación se debe. Es evidente que cuando uno plantea una reforma, tiene que haber un revuelo. Está seguro que el plan supondrá mejoras en muy poco tiempo y, si es así, se extenderá a otras zonas. Gracias. 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 Gracias.